Si aquel día lloraste, sería porque me amabas. Lágrimas en tus ojos, cuando yo me marchaba. Si aquel día lloraste, sería porque me amabas. Lágrimas en tus ojos, cuando yo me marchaba. Y no puedo regresar de momento, debería haberme quedado. Pero la historia no la inventa uno. Las circunstancias te dejan anulado. Pero la historia no la inventa uno, no. Las circunstancias te dejan anulado. Cualquier historia puede ser, una historia de amor bonita. El corazón late tan fuerte, y se escucha como palpita. Si aquel día yo no lloré, fue justo en aquel momento. Lo hice cuando me marché, quedé amargado por dentro. Y si lloramos los dos, era porque lo sabíamos. Las circunstancias te dejan anulado. Las circunstancias mandaban, nuestra historia se apagaba. El corazón late tan fuerte, y se escucha como palpita. El corazón late tan fuerte, y se escucha como palpita.